Música Ahora vamos para el Museo de Arqueología aquí en Atenas, Grecia, donde tienen un montón de arte antiguo griego y vamos a ver qué es lo que tienen aquí. Es la máscara de la Camelmo. Es la máscara de la Camelmo. Es la máscara de la Camelmo. ¡Espada! estas mascaras se las ponen a la gente cuando las iban a enterrar la gente cuando las iban a enterrar las mascarasMASURAS esta es Miran Sea, nosotros vamos a ir mañana Tienen el peloponazo Tienen el peloponazo Tienen la roqueta Tienen la roqueta Tienen la roqueta Esto es de mi nacea Donde vamos mañana Ya, en el peloponazo Tienen la roqueta Tienen la roqueta Tienen la roqueta Gracias. 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 Estos son del siglo XV antes de Cristo. Te había faltado 1500 años para que Cristo naciera. 1500 años. Es como si no hubiera vidrio, ¿verdad? Está bien limpio. ¿No? No, no. La vista, no. ¿No creía que esto? Oh, wise. Gracias. Pollería. 1500 años antes de Cristo. La higiene de aceite. La higiene de aceite. La higiene de aceite. Por favor. La higiene de aceite. Dice que esto es una peinilla de Ivory. Wow, esta parte del pelo. De marfil. La peinilla de marfil. Marfil es el diente de los elefantes. Esta prohibido usarse ahora. La peinilla de marfil. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Esa es una de las más importantes. Se le encontraron unos pescadores en los años 60, me parece que fue. Encontraron un pescador bajo el mar y no saben con certeza si es Neptuno o Zeus, pero se llaman Neptuno. Saben si es de Zeus o Poseidón, del 460 a.C. Perfecto, mira Pajardo, la fisionomía de los músculos, parece que está viva, persona persona. Los detalles aquí todo. Otra pequeña. 490 a.C. ... ... Gracias. 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 Gracias.